El jugador del partido, Miguel Tejada, que por segundo día seguido encendió la mecha de la ofensiva Aguilucha. Ahí lo ven ustedes conectando cuadrangular, que abrió el marcador en el cuarto inning, después de un pelotazo Oscar Tavera, ahí el juego se puso 2 a 0. Y ya todos conocemos la historia de ahí en adelante, las águilas se fueron despegando, hasta finalmente ganar el juego. Tejada tiene 18 honrones de por vida en series regular con este que acaba de disparar esta noche. Ya hemos hablado en diversas ocasiones de lo poco que él ha jugado en su carrera en series regular en la Liga Dominicana. Así como tiene 18 en series regular, acumula 28 en series semifinales. Y si nos extendemos a series finales, Tejada tiene 7 más, añadiendoles 13 en series del Caribe. Todo un productor de honrones y carreras impulsadas en la pelota Dominicana. Cuarta victoria consecutiva de las águilas y cuarta victoria seguida en su casa, el Estadio Cibao. Nosotros volveremos con ustedes mañana, cuando estaremos en el aire de nuevo aquí, en el Parque Cibao. Ha sido todo por nuestra parte y con el resumen del partido, Santana Martínez. Muchas gracias, Luis, y pase buena. Por el equipo visitante Tigres del Liceo, 35 veces al bate, 34 turnos oficiales, una carrera, 8 y 13 errores, 7 quedados. Por el equipo dueño de casa, Águilas y Baeña, 38 veces al bate, 31 turnos oficiales, 6 carreras, 8 y 13 errores, 4 quedados. Ganó Tim Corcoran, una victoria, una derrota, perdió Dani Salazar, 0 ganado, 3. Pendiente de los partidos que están en progreso, el standing es el siguiente, las Águilas y Baeñas en primer lugar, 10 victorias, 6 derrotas. Las Estrellas con 9 y 6 a medio, Toros y Gigantes, 7 y 7 a 2. Escogidos 6 y 9 a 3 y medio, 16 a 5 y 2. Gracias, hombre. Es indudable, Denis, en el día de hoy, una victoria donde el pilleo del equipo de las Águilas pudo enmendar lo que fue su actuación en el día de ayer y sobre todo un pilleo abridor con la labor de Corcoran que evitó el trabajo de los lanzadores de la vista que indudablemente también hoy tuvieron una magnífica jornada para poder permitir al equipo cibadeño esta victoria 6 carreras por una. Yo creo que lo más importante hacia el buen inicio que he tenido este año es que como no jugué en Estados Unidos, tuve todo el tiempo suficiente para poder trabajar con mi cuerpo y poder hacer lo que en verdad yo me di cuenta que el año pasado no pude hacer. Así que yo creo que también yo creo que la tranquilidad y la paz mental que tengo yo creo que es lo que me ayuda a poder tener esa energía en el terreno de juego y además con una fanaticada así yo creo que me esfuerzo a que todos los días tengo que hacer algo. Miguel, viste el recibimiento que recibiste de tus fanáticos. O sea, tu cara no necesita presentación en este estadio para esta fanaticada y ellos te reciben a ti como hijo único y tú le respondiste de inmediato conectando a ese soberbio y color triangular. ¿Qué se siente en un momento similar? Yo creo que es un orgullo. Yo creo que cualquier pelotero que le pase lo que me ha pasado a mí en el tiempo que he estado jugando con las águilas es algo para no olvidar nunca, algo que hace juvenil a uno. Yo creo que para mí es un orgullo que el fanático cibaeño un recibimiento así y yo creo que parte de la razón de la cual yo vine aquí como estoy es de que yo respeto mucho la fanaticada del Cibaba, la fanaticada de las águilas. Por eso prepararme bien para cuando venga ahí el fanático pueda disfrutar de mí lo que siempre tengo que disfrutar. A propósito de preparación física, Miguel, el hecho de no jugar en el béisbol norteamericano es para cualquier otro jugador, pues prácticamente distanciarse de lo que son sus actividades. ¿Qué hizo Miguel Tejada en este tiempo libre de lo que fue el verano? O sea, no jugar en el béisbol organizado y aún así poder llegar en ese estado físico que estamos viendo. Bueno, yo, perdón, yo creo que lo más importante como te digo ahorita la tranquilidad, la palmentada de mi familia, tuve el apoyo de mi familia durante todo ese tiempo ya que por 20 años en mi carrera de béisbol de liga menores he estado jugando béisbol en Estados Unidos y este año lo pude hacer pero yo creo que el apoyo que me dio mi familia fue lo que me mantuvo trabajando fuerte y también me quedé con la espinita de lo que pasó el año pasado y dije que me iba a preparar para dar el 100% interno para la salida de este año. Y así lo ha demostrado.